Moen LR 2250 DCH Home Care, mango de diseño de 9 pulgadas, 11.6 pulgadas, cromo. Diseño versátil. El acabado cromado es altamente reflectante para un aspecto similar al espejo que funciona con cualquier estilo de decoración. Diseño de apoyo. El agarre de mano de baño soporta hasta 250 libras. Seguro y seguro. Instalación de succión para asistencia de equilibrio. Tranquilidad. Diseñado para una instalación sin complicaciones. Moen ofrece una amplia gama de acabados para elegir. Bronces ricos y antiguos, cromo clásico, níquel sutil, cálido y acabados más atrevidos y modernos, como el negro y el oro. Haz una declaración en cualquier habitación con la pieza de acabado perfecta gracias a la amplitud de acabados duraderos y de alta calidad de Moen. En Moen, el cliente está en el centro de nuestro proceso de diseño. Las necesidades y los conocimientos de nuestros clientes impulsan el desarrollo de tecnologías innovadoras y deliciosas que ayudan a hacer las tareas cotidianas un poco más fáciles, como la tecnología de detección de movimiento en la cocina y duchas controladas desde una aplicación. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. La mejor opción. Este es el grosor perfecto para mi mano pequeña y la mano grande de mi esposo. No tienen un aspecto sexy, pero aparentemente son los más populares entre las personas mayores, por lo que estamos felices de haber hecho esta elección.